Frente a San Martín Este es un penal de Erick Delgado contra Ludueña Arzuaga no pudo jugar porque se lo expulsaron en el partido contra la U Y mira esta, lo toca ahí En la rodilla, el otro le gusta, ¿no? Erick decía que no y Díaz convierte muy bien al medio Hizo la fácil fuerte al medio, ¿no? En lo que fue el 1-0 a los 22 minutos Y cuando iba a terminar la primera parte del partido Un primer tiempo parejo, ahí está jugada de contragolpe En primera instancia no puede convertir Ludueña En la segunda sí, de zurdazo Ahora me parece que en la primera es el de Laurich el que... No, la pisa Ludueña y se le corre la pelota No, aquí es el de Laurich que llegaba El que la tira sobre su propio arco Creo que es Paolo Hurtado Y después ya del rebote de Delgado la termina metiendo Ludueña, ¿no? Pero era un partido parejo, ¿ah? No estaba, había un par de tiros al palo de la gente de Laurich Y esto es arrancando la segunda parte del partido, minuto 46 Este... o sea, minuto 1 de la segunda parte del encuentro Silva sin marca, convierte y cierra el partido, ¿no? O sea, hasta este minuto pasaba lo mismo de Cusco, ¿no? Arrancaba la segunda parte 3-0 Pero aquí no pasó nada diferente Y se mantuvo la diferencia Gómez iba a ser expulsado Se iba a quedar con Diesel Laurich Que hasta la primera parte, repito, ha sido un partido correcto, ¿no? Fuera de cuadro la agresión de Gómez Que aquí ve la roja Y aquí va a venir el mejor gol de todos, ¿no? Controla bien Cejas, tiene espacio, tiene tiempo Decide dónde ponerla y la pone ahí Hizo 5 cambios a la San Martín con relación al partido que perdió contra la U Más o menos, no, tuvo buena gol Más o menos dijo, ¿no? Sí, ¿no? Sí El mejor gol del partido, ¿no? Claro Volvió Bayón, volvió Guizasola O Bayón jugó lateral derecho Volvió Guizasola, jugó Cejas, jugó Silva en lugar de Arzuaga Jugó Inostros ausente en el partido pasado Candela va a descontar